Claro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me puede pasar por favor número de matrícula y puerto de registro? La tengo en la fe. Sí, yo me imagino. Ok, alza, cierran. Ah, la red de compras. Ya, mi número IMO sería el 9580156. Repito, número IMO 9580156. Puerto de registro Valparaíso, Chile. Valparaíso, Chile. Perfecto, tomado. Le hago una consulta. Luego de descargar acá en el puerto, ¿tienen previsto salvar a Rusia? No, 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 no. Nosotros acá de San Lorenzo nos vamos a San Antonio, Chile. Bien, bien. Se quedan por Sudamérica, entonces entiendo. Eso es correcto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mantengo 09. No, 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 no